¡Descobre la creatividad escondida que hay en ti! Y es que han pasado tantas y tantas cosas, entre ellas estaba en el proceso de titularme, poco después me comprometí y me parece que fue exactamente hace un año y ocho meses que se los compartí a través de la sección de comunidad de YouTube con una fotografía de mi compromiso. Porque así es, ahora soy una señora. Pero en fin, como ustedes saben, llevó esta enfermedad y ese bicho a trastornar el universo de todos los seres humanos. Así que durante el primer año de planeación de mi boda me aventé como gordo en tobogán de lleno a la aventura a disfrutar de la planeación, disfrutando, soñando, creando y por supuesto también trabajando porque soy maestra de artes. En fin, justo tres meses antes de llegar a la fecha de mi boda se cruzó esta pandemia y tuvimos que pausar un poco más nuestros planes. Y con eso también arrastramos ciertos problemas de ansiedad, desesperación, encierro y estar enclaustrados y confinados a las cuatro paredes de nuestra casa. Así que así pasaron los días, las semanas, los meses, hasta pasar ocho meses más de lo planeado. Así que no me sentía inspirada, no sentía ganas de compartir y no quería compartir nada estando en un estado mental triste o estresada. Así que esa es otra de las razones por las cuales hice esta prolongada pausa. Pero bueno, la razón por la que estoy aquí es porque quiero compartirles cómo es que superé algunas de esas crisis de ansiedad. Y también para contarles que quiero darle un giro un poco diferente al canal y compartir con ustedes un poco más acerca de quién es la persona detrás del pincel. Así que quiero compartir con ustedes cosas como bloqueos creativos o cómo mantenernos inspirados, cómo crear cosas que puedan representar genuinamente lo que queremos plasmar. Eso no significa que no voy a dejar de subir videos sobre tutoriales de acuarela o reseñas de materiales. Al contrario, seguiré haciéndolo, solo que voy a añadir un poco más de contenido. Y también me gustaría compartir con ustedes tutoriales de materiales con pintura al óleo o acrílico. En fin, tengo un millón de ideas en la cabeza que quiero compartir con ustedes, pero poco a poco lo haré haciendo. Así que me gustaría saber qué opinan y qué les gustaría aprender. Porque finalmente realmente me llena el corazón cuando ustedes comparten conmigo. Cuando las técnicas les funcionan y las aplican, uff, no saben. Ustedes son la verdadera razón por la que hago esto. Así que espero que me comenten aquí abajo y leerlos. Es un placer de verdad. Así que no olviden que tengo Instagram y Facebook donde podemos seguir en contacto. Así que bueno, creo que eso es todo por hoy. Ustedes y yo nos vemos en un próximo video. No lo sé, quizá, quién sabe, la próxima semana podría ser. Hasta pronto.